hola en el vídeo de hoy les voy a enseñar a hacer este look como oliva verde militar algo por el estilo la verdad es un look que me terminó encantando porque creo que nunca me había hecho los ojos de este color pero neta me encanta vamos a empezar primero con nuestra paletita de morphe 39a y vamos a tomar este colorcito verde oliva clarito para hacer una transición yo ya preparé mis ojos anteriormente con mi corrector y lo seguí con mi polvo translúcido entonces por eso empecé directo con mi transición vamos a hacer un tipo halo entonces vamos a hacer transición por toda la cuenca y también en la esquina exterior e interior de nuestro párpado después con este verde oliva un poquito más oscuro vamos a hacer una profundidad y como ven también estoy tomando una brocha más pequeña para tener un poquito más de precisión nuevamente pasamos por toda la cuenca y enfocándonos también en la esquina exterior e interior del párpado voy a dar una pasadita con la brochita con la que hice la transición para unir estos colores y difuminarlos sin embargo vi como que no se estaban mezclando súper bien entonces decidí tomar una brocha limpia tal cual para difuminar los colores esta es la brochita limpia que les mencionó para difuminar los colores y que se mezclen súper bien ahora para dar un poquito más de intensidad voy a tomar el negro y una brocha mini mini y con esta voy a acentuar la esquina externa e interna del párpado solamente aplico un poquito de sombra a golpecitos y esto me va a ayudar a dar un color más intenso lo que vamos a hacer ahorita es que lo vamos a difuminar por ende lo vamos a traer a toda la cuenca también y se va a intensificar este color entonces aquí si tenemos que tomarnos nuestro tiempo suficiente en difuminar porque es negro y el negro si es un poco chismoso entonces vamos a difuminar súper bien primero lo hice con esta brochita pequeña y después regresé con la brochita ya entre comillas limpia para difuminar todos los colores y que se vayan mezclando y se vaya viendo ese degradado que estamos buscando en verdad en verdad tómense su tiempo porque si no se difumina muy bien no va a quedar tan cool este look después con este doradito frío y no les estoy pintando el dedo pero lo estoy aplicando con mi dedito en medio la vamos a aplicar primero en el centro tipo donde está blanquecito y de ahí difuminamos hacia los lados este doradito tiene como una pequeña tonalidad verdosa de fondo entonces combina súper bien con el look una vez aplicado nuestro tono metálico vamos a difuminar las orillitas los edges para que se vea más limpio este look y por la parte de abajo vamos a empezar primero con el verdecito que usé de transición el verde más clarito por toda la línea de pestañas y vamos a llevarla pues un poquito abajito no tan 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 pegado a nuestras pestañas ahora con el negro ese sí lo voy a poner súper pegadito a mis pestañas para dar esa intensidad a mi look ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a difuminar el negro con ese verdecito para que se haga como un tipo el smokey por la parte de abajo pero que quede súper súper intenso fuera de cámara maquillé mis pestañas y lo que voy a hacer ahorita es que voy a agregar un pequeño delineado con este plumín de bisú y el delineado solo lo voy a agregar en el párpado móvil no voy a hacer colita ni nada solo quiero ayudar a la intensidad del look y a que las pestañas postizas se mezclen con mis pestañas naturales aquí estoy aplicando las pestañas Femme Couture 002 las consiguen en Sally no sé por qué siempre me preguntan que cuáles son que dónde las compran si siempre les digo siempre uso las mismas Femme Couture 002 las encuentran en Sally ya debería de patrocinarme Femme Couture siempre uso sus pestañas para labios solo estoy aplicando un poquito de gloss transparente este es de Profusion pero no sé dónde salió está en mi casa básicamente y este es el look de hoy estoy de acuerdo que no es algo para un día a día es algo un poquito intenso pero la verdad que me encantó cómo se ve me encantó que la intensidad estuvieran en los ojos y no en los labios y también me gustó mucho la combinación con mi blusita que es como rosita palo con los ojos verdes no sé me encantó este look espero que ustedes también y espero que les haya gustado este vídeo no olviden seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA Liz Guajardo MUA en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube nos vemos a la próxima, bye bye